La lucha libre en México es algo más que solo un deporte, más que un espectáculo. Es parte de la cultura de la esencia misma de México, y por supuesto uno de los hitos más conocidos del país a nivel mundial. Pasión, emoción, adrenalina, en un mundo donde solo entran unos pocos elegidos y se convierten en héroes de millones de fanáticos. Héroes que pelean en el ring y a veces fuera de él. En el episodio del día de hoy, la historia de la lucha libre. Comencemos. México es una tierra de luchadores. La lucha libre comenzó en México en 1840, 100 años antes de que se formalizara como disciplina deportiva. Tenía como escenario a plazas públicas, teatros, plazas de toros o algunas recién creadas arenas de box, donde se realizaban demostraciones de lucha grecorromana, judo y jiu-jitsu. Salvador Lutero González, en los años 30, viaja a los Estados Unidos, donde vio espectáculos de lucha y decide traer algunos luchadores para dar también algunos en México. Ahí es cuando Daría inició la empresa mexicana de lucha libre, también conocida como la EMLL. Entre los luchadores que iban a formar parte de los primeros encuentros estaba Cyclone McKay, de 27 años, cuyo nombre real era Corbin James. Y él quería hacer algo espectacular para los encuentros, algo para deslumbrar al público. Entonces, fue al taller de Don Antonio Torres, quien se dedicaba a hacer calzado para los luchadores, y le pidió que le diseñe una máscara, misma que resultó ser un completo desastre. Le apretaba la cara, no le permitía ver bien y se desacomodaba. Por lo cual, Don Antonio se ofendió muchísimo, pues no le gustaba entregar un trabajo mediocre. Entonces, le tomó 17 medidas de la cabeza para que le ajustara perfectamente. Y así fue como nació la maravilla enmascarada. Como un dato importante, hay que saber que esas 17 medidas que fueron hechas en los años 30 siguen siendo hasta el día de hoy el estándar para la creación de las máscaras de luchadores. El 21 de septiembre de 1933, la lucha libre nació oficialmente, con la apertura y el primer show de lucha libre 100% mexicano, aunque no todos los luchadores eran mexicanos, que inicialmente querían que este se dé en la arena nacional, pero lastimosamente los promotores de la misma no les gustó la idea. Así que Luteroz logra rentar la arena modelo que estaba muy desgastada, abandonada y a punto de ser demolida para llevar a cabo el espectáculo. Después de un año, al primer aniversario de la primera pelea, el empresario tuvo la suerte de ganarse la lotería, y ese dinero lo utilizó para mejorar la muy desgastada arena y crear la Escuela de Lucha Libre de la Arena México, para tener luchadores nacionales. La popularidad de la lucha libre tuvo un boom sin precedentes, tanto para el público en general como para aspirantes a luchadores. Y sin saberlo, Luteroz ya tenía 110 luchadores que se ganaban la vida principalmente haciendo lucha libre, por lo cual decidió invertir en más arenas en varias ciudades del país, como Acapulco, Puebla, Guadalajara y Ciudad Obregón. Para entrados los años 40's, la arena modelo ya no daba abasto para la cantidad de espectadores que venían siempre. Entonces, en 1943 deciden construir la famosísima Arena Coliseo. Y sucede una anécdota increíble. Entre Luteroz y todos los empleados de la empresa, compran muchos billetes de lotería y la ganan nuevamente, con lo cual Luteroz comienza a comprar los terrenos alrededor de la arena modelo para una futura ampliación. Esta vendría en los años 50. El 7 de octubre de 1954 comenzó la demolición de la vieja arena modelo para construir en ese mismo sitio, más los terrenos aledaños, la actual Arena México, muy conocida a nivel mundial. Y es justamente en la década de los 50's, donde a la lucha libre ya asistían las estrellas de cine, los políticos, los cantantes, es decir, era el lugar de moda. Y asimismo, la lucha libre se convirtió en algo más que solo un espectáculo de peleas. Nacieron los bandos, los rudos versus los técnicos. Los rudos eran los malos, los tramposos, aquellos que estaban dispuestos a hacer todo por conseguir sus objetivos, mientras que los técnicos eran los buenos, los que seguían las normas y ganaban legalmente. Los luchadores trascendieron de la arena. Comenzaron a hacer películas, a tener cómics. Se volvieron superhéroes de la vida real. Los podías ver en maravillosas aventuras en la pantalla grande para luego ir a verlos en carne y hueso en la arena. Era una auténtica locura. Se crearon fanaticadas alrededor de los muchos luchadores y sus victorias o derrotas despiertan hasta el presente una infinidad de sentimientos que han terminado en escenas realmente inspiradoras, aunque también algunas algo tristes como cuando dos grandes rivales se enfrentan y se ponen en juego la máscara del perdedor. Un modo de lucha donde el perdedor se debe quitar la máscara y no la podía volver a utilizar nunca más. Es algo triste. Entre los luchadores más famosos e interesantes de la historia de la lucha libre están El Santo, posiblemente el luchador mexicano más famoso de todos los tiempos, Blue Demon, el rival por excelencia de El Santo, igual de mediático y reconocido, El Mil Máscaras, conocido como el sucesor del reinado de El Santo y Blue Demon, Rayo de Jalisco, también conocido como Mister Misterio y Águila Negra, El Huracán Ramírez, su popularidad nació junto con la película del mismo nombre, así mismo como otros como La Parca, Atlantis, Octagón, Perro Aguayo, Doctor Wagner, El Médico Asesino, El Solitario, entre muchos otros que nos tardaríamos realmente horas en mencionarlos a todos. Sin duda alguna, la lucha libre es uno de los más grandes íconos de la historia mexicana, que hasta el presente despierta furor en los fanáticos y hace que año a año miles de turistas lleguen a México con la finalidad de visitar las grandes arenas y poder asistir a una auténtica pelea de lucha libre mexicana. Esto fue Hoy Aprendimos, nos vemos en el próximo episodio. No te olvides que si es que te gustó este video, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal y activar esa campanita para que puedas ver los siguientes videos. Hacemos nuevos videos de muchísimos temas que seguro te van a encantar. Nos vemos.